Feliz año para todos sus oyentes y amigos, sin duda alguna que usted es mano derecha de este espacio. Gracias por su trabajo, gracias por su colaboración, el mayor de los éxitos y como pana del alma que somos, feliz navidad. Señor Gerley Rodríguez, sus palabras para todos los oyentes de activación y de bailables de siempre. Gracias Yurandir, saludo a mi gente rubio, pues aquí estamos acompañándolo un rato, disfrutando de mis mezclas, de tu música, de tu programa, esperamos que lo sigan disfrutando y por ahí tenemos otras temitas más para mezclar. Bueno entonces allí están, ¿cuál es su mensaje de reflexión, de ánimo para todos nuestros oyentes del municipio Junín? Situación difícil, pero tenemos que luchar y salir adelante, ¿no Gerley? Seguir trabajando por nuestro país, que tanto lo queremos, mucha tolerancia, porque la tolerancia hoy en día ya no existe en este país. Bueno entonces agradecerle, ¿no? De mi parte un apretón de manos, nuestra amistad es grande, compañero del fútbol, ahora compañero de la radio, y así como usted pertenece al equipo de activación Estéreo 93.1, pertenece a Acción Deportiva, también pertenece a Bailables de Siempre, pues darle la mayor de las felices en Navidad, junto a su familia, junto a su hijo, junto a su mamá, y de todo corazón mil gracias por su aporte y por hacer de Bailables de Siempre, el programa Bailables número uno del fin de semana. No lo digo yo, lo dicen nuestros amigos, nuestros clientes, nuestros anunciantes. Yuran, lo mío no es estar detrás de un micrófono, lo mío es estar detrás de un display, pero como decía cuando estaba más pequeño, un saludo a mi mamá, un saludo a mi papá, emocionado de estar aquí, compartiendo con usted, bueno, para adelante, que el año 2018 nos traiga muchos, muchos éxitos, prosperidad, que sigamos adelante, sigamos luchando, no desmayar, seguir luchando por nuestro país, que es lo que más queremos ahorita. Bueno, ahí estaba el mensaje del DJ profesional Gerley Rodríguez, aquí está, otro segmento, ¿no? De buena música para bailar, di con un amigo que era música rabalera, uy compadre, usted no conoce nada, pero nada de música, aquí está el regalo, DJ Gerley Rodríguez, Bailables de Siempre, para toda la familia de Junina, Comera, Yacas, a rumbear, pero con activación 93.1 FM.